Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que se ha querido restringir esta acción y volverla a su sentido original. Y en esa línea quizás es la etapa que hoy se está recibiendo hace un par de años con los ideos influenciales que emanan de la Corte Suprema. Se lo estima al recurso como un medio de impugnación que debe operar exclusivamente en impugnaciones de infracciones que son evidentes, manifiestas, patentes de derechos fundamentales cuando no existe controversia en torno a éste. Y podría afirmarse que se ha venido restringiendo el ámbito de procedencia y así, por ejemplo, es bastante manifiesto. Como el concepto de derecho indubitado aparece expresado en una gran cantidad de sentencias como la causa justificatoria para dar el rechazo, aduciéndose que el recurrente frente a la negación que ha hecho de la desistencia del derecho que se reclama por el recurrido termina desestimando la acción en razón de que se considera que no hay un asunto no claro y que tiene que ser entonces resuelto o debatido por la sede y el ejercicio de una acción de caro conocimiento o por medio de un procedimiento que no es el proceso constitucional. Por lo tanto, una primera cuestión que uno puede comprobar es que no ha existido en estos casos constitucional una sola práctica en torno al entendimiento de la protección que se ha transitado por un periodón que se la admite como una acción más allá de una manera de un tema y el otro en que se trata de retornar al sentido original con el cual se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico este instituto. Una segunda cuestión dice relación con el hecho de que la protección que se incorpora en el año 76, 77 a nuestro ordenamiento constitucional ha representado, te digo, un tremendo aporte, por cierto. y un medio modificado frente a la defensa de los administrados ante el Estado de los administrados. Y esto es explicable solo en tanto no existe tribunales con tensión administrativa y se ha utilizado el medio que estamos examinando como una suerte de sucederos frente a la carencia de impugnaciones singulares o específicas. Y en ese sentido parece que ha cumplido una función bastante importante. Ahora, el surgimiento en las legislaciones especiales que se han venido habilitando de acciones que tienen cierta característica similares a la protección como por ejemplo son las tutelas la tutela laboral que está regulada en el trabajo de la tutela sanitaria o algunos contenciosos administrativos especiales que han regulado en combinaciones particulares en relación a ellos han significado que la protección sea abandonada como un medio de impugnación y por ende en ese sentido las cortes de la relación y la corte suprema ha ido dando algunas señales o implicaciones en orden a que los afectados que coinciden han sido condenados sus derechos tengan que transitar o optar por esas otras vías o esos otros caminos y por lo tanto sin ser explícito en esas decisiones se crea una tutela laboral se fortaleció la justicia tributaria y se crea la justicia tributaria y entonces se crea una tutela que prevé el foco tributario se crea tribunales ambientales y por lo tanto es ante ellos donde se tiene que ir a discutir las eventuales legalidades en que se discuga en el proceso de obtención de una declaración de impacto ambiental o de una resolución de intervención ambiental porque se presume que esa jurisdicción tiene las competencias técnicas que van a garantizar en mejor medida la tutela de los derechos que están implicados otra cuestión que también se aprecia en lo que es la realidad de la protección en estos casi 40 años y que en verdad cuando se resuelven los conflictos que están implicados en este tipo de asuntos los tribunales en la mayoría de los casos no digo en todo en la mayoría o en la gran mayoría de los casos en verdad lo que hacen es el conflicto de legalidad más que de constitucionalidad uno si hicieron un carracho de las sentencias que se han dictado por la Corte Suprema en el que va en el 2014 va a decir que son muy pocas aquellas donde hay un análisis de la infracción constitucional que implica un desarrollo un pasanamiento una condominación sustanciosa y el examen o la reflexión queda solo en las cuestiones de legalidad y de arbitrariedad y a eso se empeña la Corte para tratar de fundar su decisión de reforzar la acción que se ha interpuesto ahora esto puede tener y tiene que una explicación que está derivada de la cantidad de asuntos que se conocen por la vida de la protección que diría una estadística y en lo que va del año 2014 la Corte Suprema ha conocido 2.861 recursos de protección hasta el de septiembre 2.800 de interclusión protección para la asociación de septiembre ahora dentro acogido son alrededor del 6,6% todos los reglamentos que se han rechazado si uno revisa ese 6,6% concluye que el 0,2 0,4% el fallo contiene algún razonamiento que el examen de la honra de la libertad de la información de la propiedad de la ley pero en general se contrae ese examen a una cuestión de legalidad y de la protección sin embargo ha querido abrirse sobre espacios y las cortes en ese sentido han tratado de exceder el marco forzado y el artículo 20 que además pareciera estar en contradicción con lo que afirma la convención americana y hago esta afirmación en cuanto que la restricción derivada de que solo se tutela los derechos que no sabemos que están en el pensado o negociado taxativamente en el artículo 20 siempre se ha considerado restrictiva y entonces a partir de interpretaciones muy forzadas se ha desarrollado por ejemplo sabemos la teoría de la propiedad de situaciones que en verdad configuran otros derechos no incluidos en la nómina a fin de que el resultado en definitiva sea dar la protección que se está reclamando ante una evidencia primaria de que se está frente a un acto que llegan que luchan o se recurre digamos a interpretaciones que no serían necesarias de regularizar si es que los derechos del artículo 19 estuvieran todos a a través de esta acción y así por ejemplo cuando se constatan infracciones flagrantes de garantías propias del debido proceso se tiene que hacer una suerte de denunos preventivos para decir que está vulnerada la propiedad o que está vulnerada la igualdad a fin de darle en último término cobertura a esa garantía del debido proceso que se comprobó de un modo claro que había sido que garantizar y entonces esto que además de contravenir la exigencia de la propuesta por la convención demuestra cual respectivo es en su formulación normativa en el artículo 20 este instituto está siendo esta la necesidad de entrar a revisar con bastante profundidad lo que es esta regulación otra cuestión que se aprecia es que la regulación procesal digamos las reglas conforme a que se tramita esta acción están contenidas en el autocordado bien sabemos las críticas que se le formulan se trata obviamente de alguna materia que constituye está reservada a la ley y en ese sentido a pesar de las impugnaciones que se han hecho en este sentido de las normas del auto acordado ante el tribunal constitucional recordemos que se ha formulado reglamento en relación al plazo de 30 días que se tiene que interponer la acción que no está en la Constitución al control de su admisibilidad en cuenta por una sala de la operación administrativa al hecho de que se pueda imponer costa y en general varios apartados de las reglas de tramitación han sido postionados hasta el tribunal y sabemos que por distintas consideraciones que no es el caso aquí sintetizarla han sido esos movimientos rechazados y por lo tanto también advertimos una necesidad urgente de establecer una regulación de la protección de un modo que se abenga con las exigencias primeras del proceso y obviamente esa es una oportunidad en donde naturalmente debería aprovecharse de establecer los procedimientos de otras acciones constitucionales para ver cómo van a ir jugando cuáles van a ser los ámbitos de competencia y los límites de una y de otra hay entonces también otros desafíos en este sentido en lo que se refiere a la necesidad de regular la tramitación de la protección pero me gustaría formular desde el punto de vista sus testigos tres planteamientos que podrían ser examinados para el momento en que se tenga que abordar la reforma del artículo 20 si nosotros partimos del supuesto de la revista que en su formulación original la protección el amparo es una tutela que supone un restablecimiento de un derecho de una garantía con urgencia y que exige que este derecho sea indultado a bueno es la protección como la conocemos diría yo hoy por lo tanto acá la evidencia empírica demuestra que hay que estudiar otras protecciones o protecciones con alcances poco más ampli y por qué lo digo esto me pregunto si tiene sentido que frente a situaciones que se reiteran que son permanentes en el tiempo y la fijémonos como un ejemplo toda la libriciosidad que hoy día existe y que atiborra de papeles y recarguen necesariamente los chingales en materia de protecciones con chingales cada vez que se incrementan los precios base de los planes de salud afiliados presentan el recuso de protección para que se mantenga congelado el precio del plan de salud que está expresado en el F por lo tanto la zona no está en el que se manifiesta la rueda de la de la de la y entonces como esta es una responsabilidad que la se se rejecen todos los años bueno hace varios años los afiliados a la hacerle bien el momento que le corresponde aceptando recursos de protección tiene eso sentido si ya se conoce claramente la el criterio de las cortes en torno a esa legalidad o a esa lucharidad que pueden organizar entonces frente a esa situación que yo me pregunto bueno no será el caso que se pueda crear un recurso en donde la medida de protección pueda ser dispuesta con un carácter permanente para que se tutele de manera definitiva en tiempo frente a una comunicación cierta el derecho que se ha dado por confiscado por una razón de certeza de seguridad jurídica por una razón de economía parece que no es racional comunicar a nuevas presentaciones todos los años en torno a la vida contra enseguida existen infinidad de situaciones que afectan a muchas personas y por lo tanto así como en el ámbito del derecho del consumidor se han creado unas acciones colectivas porque me pregunto no sería posible que constitucionalmente en la formulación que hay que hacer no se pueda crear un recurso de protección colectiva del derecho fundamental si lo podemos hacer respecto a de los derechos de los consumidores porque en una casa comercial están cobrando un derecho que no era el que se había pactado y esto afecta a todos los consumidores de esa casa comercial a los que bajo esa institucionalidad se les protege bueno con mayor razón me parece que si se está afectando la igualdad o si se está afectando la propiedad bueno los sujetos aquí están de una otra forma comprometidos perfectamente podrían accionar de un modo colectivo en términos de que uno pueda solicitar el amparo de todos los que se encuentran en esa misma situación o en otra idea porque obligar a quienes han padecido un plegatamiento de un derecho constitucional a tener que someterse a una transmitación de un recurso que a veces se derroja también para obtener una sentencia que va a ser equivalente similar análoga y que resulta idéntica a la medida de protección que se va a decretar a otra ya dispuesta entonces en ese sentido ¿por qué no autorizar a que se pueda adherir al reclamo de la protección que ya ha sido concedida a otra es decir creo con estas tres ideas que he planteado de que el recurso tiene que ser ampliado en los efectos de la medida productiva que el mismo recibe para tornarnos mucho más eficaz para realizar el valor de la seguridad jurídica de la libertad y en esa línea el constituyente que se tiene que abocar a la evaluación de esta norma tiene que ser ingenioso para tratar de traerlo en una formulación normativa la respuesta idónea a los fines que he enseñado pero además creo que debe transitarse hacia la creación de una nueva protección porque si hasta ahora como nos señalaba inicialmente uno advierte que en los casos de 40 años se ha entendido la protección como una cautela como una suerte de medida alterar digamos de aquellas que la ley procesal civil y en algún momento se ha ampliado y se lo ha estimado un recurso declarativo que incluso ha permitido solucionar conflictos propios de la aplicación de un constrato aquí hay una cuestión que se tiene que realizar y en ese sentido más que realizar para redefinir el ámbito de lo que es la protección ya conocida lo que me parece podría explicarse es la creación de una acción de protección declarativa de derechos constitucionales lógicamente esta tiene que tramitarse conforme a reglas de procedimiento que resulte consequente coherente o idónea a través de esa acción declarativa de derechos constitucionales pero debe quizás abrirse un proceso constitucional en el cual exista la posibilidad de discutir ciertos supuestos derechos a examinar con mayor profundidad los antecedentes que propone el conflicto para resolver si se asiste o no a una vulneración de derechos porque tratándose de los derechos fundamentales ya sabemos la presentencia es importante ya que esto tiene bien justifica que a través de un procedimiento especial así como la tutela laboral la tutela tributaria pueda existir una tutela en donde realmente pueda transitarse hacia un examen de si le asiste o no si se le asiste o no quien reclama de ese derecho constitucional y si el mismo está vulnerado y por lo tanto esto tiene que quedar explicitado en esta reformulación que yo demando del artículo 20 que no se persista en esta situación que observamos en donde en muchos casos en la gran mayoría de los casos estas acciones son desestimadas sosteniéndose que no se estafa en un derecho limitado que no es la vía o que se trataría de un asunto de largo conocimiento que debe ser resuelto en el inciso de una acción ordinaria porque tratándose de un derecho fundamental el Estado tiene que proveer de un procedimiento tiene que llegar la oportunidad de que en un proceso constitucional se pueda hacer esta condenación y en función de ella transorber en definitiva si se ha de declarar el derecho si este se ha vulnerado o no para otorgar la medida que se ha que y este es me parece a mi el gran desafío que se tiene por delante al momento en que se reformule este artículo 20 bueno creo que esas son algunas consideraciones que iría poner para poder partirlas ahí con el panel y con ustedes en el diálogo y espero que nos surja con ustedes muchas gracias gracias